En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 13 de diciembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Las ayudas a la industria alimentaria para la transformación o comercialización de productos agrarios, dotada con 84 millones de euros, se resolverá en los próximos días antes de lanzar la convocatoria del próximo año. El Parlamento Europeo, al igual que hicieron el lunes los ministros de Agricultura, también se muestra a favor de luchar contra la adulteración de la miel con una mejora del etiquetado. El proyecto Airegan recurre a herramientas digitales para calcular la huella de carbono de la ganadería extensiva. Se medirán las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también la capacidad de secuestro de carbono a partir de la regeneración del pasto y se ofrecerán recomendaciones a los ganaderos. Nos lo va a explicar Daniel Cea, ingeniero agrónomo en Digital Animal. Los cereales también logran mantener el precio en la lonja de Zamora, celebrada ayer, donde también subieron 2 euros los lechones y se registraron incrementos en los lechazos. Y hoy tenemos espacio de agromaquinaria, donde conoceremos una nueva aplicación que vuelca los datos que toma el tractor en el teléfono móvil y la presentación de dos nuevos neumáticos. Vive el tiempo en Vive Radio. Pero vamos primero a conocer la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Y buenos días también a todos los amigos que están escuchando ahora esta emisora en Castilla y León, Vive Radio y el espacio Vive el Campo. Bueno, ayer fue una jornada de paraguas. Primero llovió en el norte, en noroeste de la comunidad y luego las lluvias se fueron trasladando ya al mediodía y por la tarde al centro y al este. Y luego por la noche, la zona más afectada fue donde no había llovido durante todo el día. Por la noche llovió y además de forma abundante en Ávila, Segovia y también en Soria. Un frente que se fue moviendo despacio y que dejó cantidades importantes, sobre todo en el noroeste, como digo, de León, donde en Villablino se recogieron hasta 24 litros por metro cuadrado. Luego ya las cantidades fueron más discretas, de 8 litros en Burgos, en Ávila 5 litros por metro cuadrado. Pero atención, porque esta mañana a estas horas todavía se van a seguir registrando chubascos que además pueden ir acompañados de tormenta localmente en zonas del sur de Segovia, en Somosierra, también por Gredos, por el sur de Ávila y también en Soria. Chubascos que van a ir remitiendo según avance la mañana. Y es que se va a alejar el frente y se va a alejar también el aire frío que entraba ayer por la tarde y que va a hacer que hoy bajen las temperaturas. En principio, como digo, vamos a amanecer con muchas nubes todavía en el este de la comunidad, en el este de Burgos, Sierra de la Demanda, donde puede haber algún chubasco de agua nieve por encima de 1.200 metros, igual que en la Sierra de Urbión. También en el sur de Ávila y sur de Segovia, algunos chubascos en las primeras horas de esta mañana, pero tendiendo a remitir. En el resto, nubes que se irán disipando, dando paso a grandes claros ya a partir del mediodía y esta tarde. Los chubascos únicamente se ceñerán a las zonas montañosas. Ya en el resto, un tiempo más estable y hoy sí podremos ver el sol, no como ayer, que estuvo cubierto prácticamente todo el día en gran parte de Castilla y León. Sin embargo, a pesar de ver el sol, con la entregada de aire más fresco, como va a entrar ese viento del oeste, ese viento del regañón que se llama así, va a traernos aire más fresco, las temperaturas van a bajar. Hoy en Ávila la mínima se va a quedar en 2 grados, con una máxima también que se va a quedar en 10 grados. En Burgos no van a llegar a los 10, se van a quedar con una máxima de 8, 9, mínima de 2. Cuatro de mínima se esperan en León, máxima de 10. Tres de mínima en Palencia, máxima de 9. En Salamanca, 10 de máxima, ayer tuvieron 16. Hoy la mínima sobre 2 grados y la máxima sobre 10. En Segovia, dos de mínima, 9 de máxima. En Soria, cuatro de mínima, 9 de máxima. En Valladolid, cuatro de mínima, 10 de máxima. Y en Zamora, tres de mínima, 11 de máxima. Eso por lo que respecta a hoy, en el día en el que ya, pues bueno, se va a ir retirando la inestabilidad. Para mañana, ya jueves. Bueno, pues todavía va a existir algo de aire frío en capas altas de la atmósfera en las provincias del este y va a entrar además viento del norte. Con ello, todavía en el norte de Burgos, este de Burgos, mañana se esperan algunos chubascos por la mañana, también por el norte de Soria y luego por Segovia algunos chubascos. En el resto, lo que vamos a tener son nieblas que van a ir levantando para dar paso ya a grandes claros. Y se notará, sobre todo en el oeste de la comunidad, cómo poco a poco se va imponiendo el anticiclón. Ya decíamos ayer que en la segunda mitad de semana se va imponiendo otro sistema atmosférico. Ahora teníamos circulación zonal, entrada continua de vientos del suroeste, vientos del Atlántico que nos traían nubes y lluvias, principalmente al oeste, y a partir de mañana ya un anticiclón muy potente con 1.040 milivales en su centro se va a situar al oeste de la península y con ello se va a imponer el tiempo estable, que suele ser, por otra parte, muy habitual a finales de invierno y durante el invierno. Por lo tanto, ya mirando de cara al fin de semana, se impondrá el anticiclón el viernes, las nubes irán dando paso a grandes claros, pero ojo porque el anticiclón en esta época no significa altas temperaturas como en verano o en primavera, sino que significa heladas y frío por la noche y muchas nieblas, sobre todo en donde hay zonas bajas, en la meseta, nieblas que pueden resultar persistentes. De hecho, ya para el próximo fin de semana, y así como avance, vamos a tener que contar con heladas generalizadas y muchas nieblas que podrían resultar persistentes en las zonas habituales. Ya sabemos, pues el oeste de todo el Valle del Duero, gran parte de la provincia de Valladolid, suroeste de Burgos, norte de Ávila y también norte, nordeste, nordeste de Salamanca. Pero bueno, lo iremos comentando en próximos días. Ya digo que a partir de mañana cambia la situación, las borrascas se van, se van los frentes y llega un tiempo más estable. Nada más, buena jornada para todos, buen día. Buen día igualmente, Daniel. Cambios, por tanto, en la previsión del tiempo. En breve se va a presentar el nuevo plan de industria alimentaria que contará de manera inicial con 4 millones de euros para complementar las ayudas directas a la industria, según se comprometió ayer el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Además, también se espera que en pocos días se emita la resolución definitiva de las ayudas de este año vinculadas a las inversiones de transformación o comercialización de productos agrarios y que está dotada con cerca de 84 millones de euros. En breves fechas tendremos ya la resolución definitiva de las ayudas de este año, que son cerca de 84 millones de euros. Lanzaremos las ayudas para el próximo año y presentaremos a nivel de Junta de Castilla y León ese plan de industria alimentaria que contará inicialmente con 4 millones de euros para complementar un poco otra serie de medidas que son diferentes a las que tenemos hasta ahora de las ayudas directas a la industria. Y si el lunes fueron los ministros de Agricultura de la Unión Europea los que se mostraron a favor de mejorar el etiquetado de la miel, ayer hizo lo propio el Parlamento Europeo y votó a favor de luchar contra la adulteración de la miel. Como ya saben, Europa va a exigir que sea obligatorio indicar los porcentajes de cada origen y en orden descendente en las mezclas de miel. Este paso, demandado por el sector, aumentará la transparencia hacia los consumidores y contribuirá significativamente a combatir la competencia desleal derivada de la adulteración de productos de miel importados. Y un aniversario porque la revista La Tierra de la Agricultura y la Ganadería, editada por la Organización Agraria UPA, cumple 40 años. Ayer se presentó un número especial por este aniversario, por cierto, se puede consultar en su página web, de una publicación que desde la década de los 80 viene contando los retos y los desafíos por los que ha ido pasando el sector agrario y ganadero. Monse Cortiñas, vicesecretaria de UPA, recordaba la apuesta de la organización por dar visibilidad a la mujer rural. Yo creo que UPA, y eso sí lo digo con total rotundidad, ha ayudado como ninguna organización en este país a que la visibilidad de las mujeres rurales y de lo que ellas hacen en sus explotaciones haya cambiado en este país. Ahora mismo no hay ningún tipo de comunicación agroalimentaria en el que no haya mujeres. Y eso yo creo que ahí la UPA, junto con Fademur, ha colaborado de una forma decisiva. Son las 7 y 20 minutos de la mañana. Viva la entrevista del Dura, en Vivo del Campo. Se habla mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería, en concreto de las emisiones de metano, porque es un gas con un potente efecto invernadero, más que el CO2, si bien su vida en la atmósfera es mucho menor, en torno a los 10-12 años. Hoy vamos a conocer, en este tiempo de entrevista, un proyecto que trata de calcular con exactitud las emisiones que genera la ganadería extensiva, también cuál es su capacidad de secuestro de carbono, y sabiendo las emisiones por un lado y sabiendo el secuestro de carbono por otro, pues restarlo y tener el dato de la huella de carbono. Bueno, algo interesante, quizás, que puede marcar en el futuro la decisión de compra del consumidor. ¿Y cómo se va a efectuar el cálculo? Pues a partir de herramientas digitales. Vamos a conocer el proyecto Airegan, que lidera la empresa Digita Animal, en el que participa también la Organización Agraria UPA y la Universidad de Córdoba. Daniel Cea es ingeniero agrónomo de Digita Animal. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días. Explícanos, Daniel, ¿qué es lo que queréis conseguir con este proyecto? Bueno, pues principalmente el objetivo de este proyecto es tratar de demostrar que la ganadería extensiva aporta un beneficio al ecosistema, gracias a la regeneración de pastos, y por lo tanto, bueno, ya sabemos que últimamente se ha dicho que la ganadería contamina mucho y demás. Bueno, pues nuestro objetivo es demostrar que no es así, principalmente la ganadería extensiva, lo que permite es, pues eso, que la regeneración de pastos permite secuestrar carbono y por lo tanto es beneficiosa para el cambio climático. Es decir, que no solo hay emisiones, sino que también hay secuestro de carbono y que por tanto hay un beneficio y habría que compensar las dos mediciones para obtener un poco el resultado final, ¿no?, de la incidencia de la ganadería extensiva. Eso es. Al final esto es un poco las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, las, bueno, vamos a hablar de vacuno, pues las vacas contaminan, pero claro, también regeneran los pastos, la regeneración de pastos permite secuestrar carbono y ese secuestro de carbono en un balance con respecto a las emisiones, bueno, pues si sale positivo el secuestro de carbono, estamos convirtiendo ese balance en positivo y por lo tanto es beneficioso para el ecosistema y para las emisiones al planeta. Porque hay muchos informes que hablan sobre las emisiones que genera la ganadería. No sé de qué datos disponéis sobre este problema. ¿De qué parte es responsable la ganadería respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, o sea, al final quería contestar un poco a esta pregunta en base a lo que tenemos planteado en el proyecto. O sea, nuestra empresa, lo que nos dedicamos es hacer tecnología para la ganadería. Somos conocidos principalmente por un dispositivo para monitorizar y localizar al ganado. Entonces, al final podemos conocer por dónde han pastado los animales en todo momento. ¿Esto qué nos permite? Pues ves, conociendo qué zonas están más pastadas, qué zonas están menos pastadas, podemos sacar muestras del terreno, analizar el carbono activo, analizar los nutrientes, el NPK del terreno, la densidad aparente, bueno, una serie de parámetros que se analizan en el laboratorio, cruzarlo por zonas en las que han pastado los animales y zonas en las que no, y en esta comparación comprobar que en las zonas en las que pastan los animales se secuestra más carbono y por lo tanto es beneficioso. ¿En las zonas donde más pastan se secuestra más carbono? Esa es la idea que queremos demostrar. Al final, esto es un proyecto que lo que trata es eso, de ver que donde más pastan los animales se secuestra más carbono dado la regeneración de pastos y las zonas que se quedan sin pastar, pues en zonas donde se secuestra menos carbono. Es un efecto de regenerar el pasto, es decir, el efecto beneficioso viene porque el animal come ese pasto, vuelve a brotar y en ese proceso se está secuestrando carbono, si no lo he entendido mal. Exactamente, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, hay que evitar en todo momento el sobrepastoreo, es decir, la idea es que gracias a nuestros dispositivos poder conocer por donde han pastado los animales, poder mejorar el manejo de los ganaderos y por lo tanto aprovechar todos los pastos disponibles y evitar el sobrepastoreo y también evitar que se quede en zonas sin pastorear. Porque además de estos dispositivos que has mencionado, por los que sois conocidos, estos dispositivos GPS, que se colocan a modo de collar en el animal y que puedes monitorizar y saber por donde se mueve y tenerlo localizado constantemente, además de este dispositivo, ¿qué otras herramientas tecnológicas vais a utilizar en este proyecto? Bueno, pues principalmente al final utilizamos este dispositivo, utilizamos las muestras que al final luego se analiza en el laboratorio con los instrumentos tecnológicos de estos laboratorios de análisis de muestras y luego al final también, bueno, otro tipo ya es entrar en tema de análisis de datos y demás, que se hace con el ordenador y con estos programas tan fantásticos que hay y este análisis de datos, pues bueno, ya están ya los... el departamento de I+.D. que trabaja muy duro para sacar muestras de... para sacar, bueno, para sacar resultados de todos estos datos que se generan que, vamos, como podéis imaginaros, son millones de datos los que se generan de todos los animales monitorizados dentro del proyecto. Este análisis de datos lo que también nos va a permitir es medir, ¿no?, con exactitud el carbón orgánico del suelo. Eso es. La idea es para la gente... vamos, para... con el objetivo final del proyecto es con los ganaderos que han participado, como se les ha analizado las muestras de sus fincas o de sus pastos comunales, poder darles con exactitud lo que secuestran y lo que emiten, ¿vale? Al final también tenemos en cuenta el número de animales que tienen, las razas que tienen, en las zonas en las que pastan, bueno, pues tenemos... cogemos una serie de datos de lo que es del propio ganadero y luego, por otro lado, también el objetivo es poder dar un dato estimativo, es decir, una estimación para ganaderos que no hayan participado en el proyecto pero que tengan pues razas similares o estén en zonas o en la misma zona y demás, poder dar una estimación de sus emisiones y de su secuestro de carbono. El proyecto lleva un año, no sé si ha habido tiempo ya para poder ir tomando datos y poder ir viendo algunas conclusiones, pero no sé si al menos se puede o al menos el objetivo que tenéis de partida, ¿no? Con este proyecto, ¿cuánto se podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estas emisiones de metano o cuánto se podría mejorar la huella de carbono? Ahí al final tenemos que esperar a los resultados finales del proyecto. Estamos ahora en un periodo donde se han extraído las muestras de los 50 ganaderos que participan en el proyecto, los datos de los dispositivos, bueno, al final son todos en directo que han almacenado en nuestro servidor y por lo tanto eso los tenemos a nuestra disposición en cualquier momento, pero estamos ahora en el proceso donde se están analizando en laboratorio esas muestras y aunque ya está planteado el modelo de emisiones, bueno, pues hace falta esos resultados de densidad aparente, carbono activo, nutrientes, materia orgánica y demás para poder dar ya unos resultados. Daniel, luego al ganadero ¿qué tipo de recomendaciones se podrán dar a las ganaderías para reducir las emisiones? ¿Qué tipo de prácticas pueden introducir aparte de aprovechar bien todos los pastos y que no se concentren los animales solo en una única zona? ¿Qué otras recomendaciones podría haber? Al final incluso podemos dar recomendaciones de qué razas se adaptan mejor a la zona, a lo mejor pueden comparar ganaderos de una misma zona que utilizan diferentes razas y comprobar que aprovechan mejor el terreno y por la consecuencia emiten menos que otras y regeneran mejor que otras y por lo tanto se pueden dar recomendaciones en ese aspecto qué zonas pastorear más se pueden utilizar imágenes satelitales para ayudar al ganadero en temas de aprovechar mejor una zona de pastos en determinado periodo que tenga una mejor calidad lo podemos conocer gracias al índice NDVI de las imágenes satelitales y oye pues si eso le permite al ganadero ahorrar un poquito según está el sector seguro que lo va a agradecer y también el planeta lo va a agradecer respecto al dato final de la huella de carbono que vais a obtener en qué se mide la huella de carbono en cómo se ofrecen los datos y luego tengo entendido que quizás este dato también va a ser interesante de cara al futuro porque probablemente nos vamos a acostumbrar a que los consumidores quieran consultar en la etiqueta qué huella de carbono tiene ese determinado producto que están adquiriendo vale pues nosotros esto de datos lo vamos a facilitar a través de una herramienta que hemos implementado es una herramienta de gestión de la explotación que se llama Data Animal y a través de esa herramienta el ganadero simplemente tendrá que introducir los animales nacidos animales destetados un poco la gestión de su explotación y a raíz de eso ya conociendo la zona y la raza de los animales podremos dar esta estimación entonces luego a partir de ahí ya se puede generar cualquier tipo de código QR o un enlace de trazabilidad que nos permite que permita al consumidor final que quiera consultar todos estos datos consultar qué ganaderías son más eficientes y qué ganaderías son más eficientes y luego claro como hemos dicho al principio contamos con un plus de conocer por dónde han pastado al final en ese código QR se podría añadir en cualquier momento por dónde han pastado los animales de un ganadero y demostrar oye que está haciendo buenas prácticas y saber exactamente por dónde se han movido las vacas interesante Daniel el proyecto he dicho que lleva ya un año de trabajo ¿cuántos queda para finalizarlo? queda otro año más aproximadamente quizás algo un pelín menos que ya estamos en diciembre pero durante todo el 2024 seguiremos trabajando en ello bueno pues nada dentro de un año nos volvemos a interesar por este proyecto para conocer los resultados finales del proyecto Airegan para calcular el impacto ambiental de la ganadería extensiva y ver que hay emisiones pero también hay secuestro de carbono y hacer el balance de forma más exacta a través de las nuevas tecnologías Daniel Cea ingeniero agrónomo de Digital Animal que es la empresa que lidera este proyecto junto a la organización agraria UPA y la Universidad de Córdoba muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días muchas gracias Jaime y nada estaremos encantados de los resultados que vayan saliendo en el proyecto será muy interesante seguro gracias y nada buenos días La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas eficaces y sostenibles porque nos importas porque te lo mereces en tu pueblo o en tu ciudad aquí invierte Junta de Castilla y León Vive el Campo con Jaime Sánchez Huellar aquí en Vive Radio La actualidad del sector de la maquinaria agrícola pasa cada semana los martes en este programa por las manos de Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com Daniel muy buenos días buenos días Jaime bueno hoy nos propones hablar de la presentación de dos tipos de neumáticos de dos marcas que han presentado neumático nuevo pero antes vamos a conocer una herramienta una aplicación móvil para trabajar con el teléfono móvil y conectar los distintos aperos que tenemos en el campo es una herramienta que acaba de presentar New Holland y de que se trata Daniel realmente la herramienta ya tiene ya tiene un tiempo New Holland lleva trabajando con MyPLM por relativamente un tiempo por lo mejor por ejemplo el PLM lo que lo ha presentado es directamente una actualización eso es en Sitemi 2023 que es la la feria de la que habíamos hablado que está ligada directamente con con pues con los frutales con los olivos con con el viñedo entonces es una feria exclusiva para 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 todo para todo este tipo de 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 cultivo especial entonces nos vamos a encontrar con nos vamos a encontrar con que PLM nos va a conectar tanto el extractor como en algunos casos también el apero lo vamos a poder conectar con nuestro smartphone con nuestra tablet desde casa vamos a controlar el GPS todo el rastreo el mapeo todo el seguimiento vamos a ver todo lo que vamos a hacer en el viñedo en el olivar en todas estas explotaciones de frutales todo esto nos lo vamos lo vamos a poder controlar directamente desde MyPLM además el el programa si en algún caso lo tuvieras un tractor New Holland si que tienen una serie de convenios con con varias marcas para que esta misma esta misma aplicación pueda funcionar en todo tipo de tractores o sea que no necesariamente para poder utilizar la aplicación tienes que tener tractor en New Holland ¿no? puedes puedes usarla aunque seas de otra marca vamos eso es sí aparte bueno al final son aplicaciones de de rastreo y de seguimiento que es lo que van a recoger son los datos del GPS para poder pues monitorizar o grabar momentos precisos que vamos a poder capturar mediante RTK y después con una agenda como una agenda digital o un cuaderno digital o un cuaderno de campo todo esto es nota todas estas notas todo el trabajo que ha realizado el tractor las pasadas que ha realizado como hemos trabajado el viñedo si en algún caso sería posible mejorar ese número de pasadas para ahorrar combustible todos estos datos los vamos a encontrar a través de la de la aplicación bueno pues el que quiera trastear un poco puede descargarse la aplicación porque además veo que que es gratuita y puedes y puedes ver un poco cómo funciona y bueno que datos puedes ir tomando datos de tus cultivos para ir tomando decisiones algo que hemos hablado ya en más ocasiones que es muy importante en la agricultura de hoy en día recabar datos para corregir cosas que quizás no se están haciendo bien y así poder tomar mejores decisiones si además el software de PLM de PLM de agricultura de presión de New Holland tiene infinidad de aplicaciones mayores aparte de lo que estamos hablando ahora mismo del rastreo tenemos dentro del de ese software tenemos el PLM Viewer que es un programa gratuito en el que en el que vamos a ver a poder visualizar meter datos pues explotaciones funcionamiento los mapas de reminente o de cobertura o sea digamos que podríamos ver todo el PLM mapping que es para conseguir el reminente de los cultivos y compararlos pues con los mapas que tenemos de otros años las zonas que producen un mayor rendimiento o si baja si sube y después Water Control que lo que nos va a facilitar que este recurso que es tan valioso al final el agua lo podamos explotar de la mejor manera posible vamos a conocer ahora Daniel si te parece dos novedades en un segmento de la maquinaria agrícola como son los neumáticos que por cierto por lo que veo aquí hay bastante competencia porque las marcas están acostumbradas vas a presentar novedades y mejoras de neumáticos y en concreto pues nos vas a hablar de dos marcas de Yokohama y Trellevor mira pues si pensábamos que en las maquinarias había competencia maquinaria agrícola en tractores y en aperos en neumáticos es todavía más feroz hay muchas marcas muy buenas marcas todas con muy buenos neumáticos están siempre innovando al final gran parte del estudio del IMAXD de las marcas en neumáticos está basado en la agricultura está basado en el sector agrícola y lo que buscan al final es innovar tener una innovación el primero de ellos del que estábamos hablando de Yokohama dentro de de su sección que es Aliance que es una de las partes de que Yokohama es un grupo gigante que está adquiriendo absolutamente o absolutamente por no decir prácticamente todas las marcas de neumáticos un poco más pequeñas y no tan pequeñas pues Yokohama se está haciendo se está haciendo con ellas con sus fábricas y con las patentes que tiene el primero de ellos sería dentro de Yokohama sería Aliance el 373 Vibrofano que es un neumático directamente ligado al olivo está muy 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 ligado a esa recogida de la aceituna ya que los vibradores que se utilizan para recoger la oficina cuando no se hace de manera manual o de manera tradicional que es variando los olivos y con una manta se puede hacer mediante un paraguas con vibrador digamos que la pinza agarraría el tronco abriría un paraguas se haría la apertura del paraguas y al vibrar la pinza vibraréis el tronco del árbol todas las aceitunas caerían dentro del paraguas o la otra opción es con ese propio vibrador pero sin el paraguas todo este tipo de apero generalmente se monta en el frontal del tractor es decir en la parte delantera el suficiente peso que vamos a cargar en el tractor una vez o en el tipo de máquina que estemos utilizando ya que hay vibradores hay máquinas que son específicamente vibradores que no sería un apero sino que sería una máquina ya autopropulsada que se utilizaría para vibrar el olivo o una pinza que se pondría en el propio tractor pues este es un neumático que tiene una esta se ha especializado para esa carga frontal dentro del tractor tanto dentro como fuera de carretera pues para cultivos además muy específicos aquí en en la península ibérica que también además del olivo pues hay otros cultivos leñosos verdad que se vibran para poder obtener la cosecha y que podría digamos este neumático estar adaptado adaptado para estos cultivos y el segundo neumático de Trellevor aquí en este caso nos referimos a un premio es un premio que se les ha otorgado posiblemente en la mayor feria que hay en Asia que es una feria en China en 2023 ferias completamente brutales en extensión estamos hablando de 220.000 metros cuadrados de extensión de la feria más de 150.000 visitantes perdón 2.000 expositores y es una feria además que aparte de ser número 1 en Asia es una feria que lleva 50 años celebrándose entonces tiene una gran afluencia una gran capacidad el premio que le han otorgado es a los neumáticos Trellevor y bueno al final todos los fabricantes de neumáticos han estado presentes pero en este concreto era para lo que se busca es el apoyo a una nueva generación de industria de industria agrícola como hemos hablado siempre en este tipo de neumáticos y en este tipo de en agricultura lo que estamos buscando es una agricultura más eficiente que siga que siga el desarrollo el diseño que sean respetuosos con el ecosistema con el medio ambiente y además que sigan teniendo un alto rendimiento porque no podemos no podemos reñir el alto rendimiento con que al final sea ecológico porque si al final lo que buscamos es que sea ecológico pero el rendimiento del neumático es menor al final el gasto será mayor vamos a encontrarnos con que tendremos que cambiar el neumático muchas más veces hay que hacerlo las dos cosas compatibles el rendimiento y la sostenibilidad exacto lo que necesita es que al final que pasa con esto porque bueno pues que posiblemente encarece el producto en algunos casos pero al final nos tenemos que adaptar realmente en este tipo de sistemas y sobre todo en el sistema agrícola nos tenemos que adaptar completamente a la ecosostenibilidad bueno pues con este mensaje de adaptación nos vamos a despedir en la sección de hoy Daniel Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com que cada semana los martes nos traes aquí en Vive el Campo la actualidad del sector de la maquinaria agrícola Daniel muy buenos días y muchísimas gracias gracias a ti Jaime buenos días Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados y vamos ahora con lo ocurrido ayer en la lonja de Zamora porque los cereales también al igual que sucedió el lunes en Salamanca lograron mantener el precio después de semanas de bajadas de esta forma el trigo lo tenemos a 228 euros la tonelada la cebada a 210 euros y el maíz por ejemplo a 220 lo que tampoco se movió de precio fue en la paja que es en la lonja de Zamora cotiza a 125 euros la tonelada los pocos cambios que hubo fueron en los lechones que subieron 2 euros por unidad y en los lechazos que subieron 25 céntimos el kilo y antes de despedirnos cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana repasamos los titulares desde el día las ayudas a la industria alimentaria para la transformación o comercialización de productos agrarios dotada con 84 millones de euros se resolverá en los próximos días antes de lanzar la convocatoria del próximo año en breves fechas tendremos ya la resolución definitiva de las ayudas de este año que son cerca de 84 millones de euros lanzaremos las ayudas para el próximo año y presentaremos a nivel de junta de Castilla y León ese plan de industria alimentaria que contará inicialmente con 4 millones de euros para complementar un poco otra serie de medidas que son diferentes a las que tenemos hasta ahora de las ayudas directas a la industria El proyecto Aidegan recurre a herramientas digitales para calcular la huella de carbono de la ganadería extensiva se medirán las emisiones de gases de efecto invernadero pero también la capacidad de secuestro de carbono a partir de la regeneración del pasto y se ofrecerán recomendaciones a los ganaderos Podemos sacar muestras del terreno analizar el carbono activo analizar los nutrientes pues el NPK del terreno la densidad aparente bueno una serie de parámetros que se analizan en el laboratorio cruzarlo por zonas en las que han pastado los animales y zonas en las que no y en esta comparación comprobar que las zonas en las que pastan los animales se secuestra más carbono y por lo tanto es beneficioso La revista La Tierra de la Agricultura y la Ganadería editada por la organización agraria UPA cumple 40 años desde la década de los 80 viene contando los retos y los desafíos por los que ha ido pasando el sector agrario y ganadero con un guiño especial al papel de la mujer Yo creo que UPA y eso sí lo digo con total rotundidad ha ayudado como ninguna organización en este país a que la visibilidad de las mujeres rurales y de lo que ellas hacen en sus explotaciones haya cambiado en este país ahora mismo no hay ningún tipo de comunicación agroalimentaria en el que no haya mujeres y eso yo creo que ahí la UPA junto con Fadebur ha colaborado de una forma decisiva Begoña García Bernal que fue consejera de Agricultura de Extremadura ha sido nombrada secretaria de Estado de Agricultura la número 2 del ministro Luis Planas Fernando Miranda hasta ahora secretario general del ministerio pasa a ser el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria y la previsión del tiempo mañana entra el viento del norte que nos trae el anticiclón tiempo estable para los próximos días con algunos chubascos dispersos pero sobre todo con heladas por la noche y nieblas por el día Quiso viajar a la luna en una escoba montada pero el peso de los huesos de la tierra la lastraba y abajo en el río los chocos cantaban se me ha caído una hoja la ha llevado el agua y ahora ya no tengo ni hoja ni nada hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Viverradio ha sido un placer compartir este tiempo de radio si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar ahora en un minuto servicios informativos aquí en Viverradio feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días por la espalda y abajo en el río los chocos cantaban se me ha caído una hoja la ha llevado el agua y ahora ya no tengo ni hoja ni nada ella se agarra una loba y partió la agricultor es el momento de sembrar cebaba lavanda lavanda se ha confirmado su excelente potencial de producción lavanda es la variedad más segura del mercado excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos es el resultado de un cruzamiento de hispanic y meseta lavanda la variedad número uno en castilla y león florimón de spread la innovación el servicio de la arc voyez